Bienvenidos y muchas gracias por aceptar este reto y animarse a participar en este conversatorio. Mi nombre es Dino Sagi, ya nos conocimos, pero ahorita ya formalmente me presento. Profesión educador, padre de cuatro hijas y de una nieta, así que he sido bendito entre las mujeres y sigo en este conversatorio bendito entre las mujeres. Bueno, yo creo que ustedes ya lo dijeron. Un conversatorio es esto, que hablemos, que opinemos. Si no estamos de acuerdo, digamos, no estoy de acuerdo. Si ustedes tienen una anécdota, una experiencia que nos ayude a entender más las ideas que estamos tratando en un momento dado, pues también siéntense en la libertad. Y ya creo que sería repetitivo decirlo, pero lo voy a volver a decir. El objetivo es precisamente esto, que podamos hablar, pero cuando hablemos nosotros hagamos reflexionar a los jóvenes acerca de este tema que nos tiene acá presente, todavía no lo hemos dicho, y que ellos mismos vayan evaluando sus acciones, sus comportamientos, y que vayan viendo cómo pueden mejorar como personas y mejorar en sus relaciones. Ya saben ustedes, el tema de hoy es el valor del respeto. Entonces, si queremos llegarle a los jóvenes, mi pregunta acá, pero no es para que la respondan ahorita, salvo que se quieran animar. A mí me dijeron, ¿qué título le pondría al conversatorio? Pero un título que cuando el joven lo vea no diga, ¡ay, no, eso no! Sino, ¡ah, qué interesante! ¿Tienen alguna idea de cómo podría llamarse este conversatorio del valor del respeto? Ok, no se pongan así porque mejor desarrollemos toda la actividad y después entonces vemos qué título le va más al proceso. Yo había pensado algunos como, por ejemplo, respeto desafiando generaciones, y vamos a ver por qué cuando hablemos, o respeto 2.0, navegando con nuevas reglas, porque ustedes nos van a contar un poco cómo son las reglas del respeto y cómo se vive ahora entre los jóvenes, o el superpoder invisible. O sea, piensen ustedes en uno y ese es el que va a servir para que presentemos el video. Bueno, yo quiero comenzar contándoles una anécdota. Como dije, soy padre de cuatro hijas. Mis hijas mayores, cuando eran chiquitas, en el colegio tenían la costumbre de hacer clases modelo. O sea, llegaban los papás y la maestra se sentaba, las niñas que eran de preprimaria se sentaban alrededor y hasta allá atrás estábamos nosotros los padres. Entonces, esta era una clase de religión y la maestra viene y enseña un dibujo. Y en el dibujo había una señora de edad, anciana, sentada en una silla y había un niño que le estaba dando una patada. Y le preguntó a los que estaban ahí, ¿qué está pasando? ¿Qué piensan ustedes de esto? Entonces, comenzaron a decir, ¡ay, qué niño tan malo! ¡Sí, ese niño es malo! Y se pusieron los niños así a decir, ¡el niño es malo! Y uno como papá también se sentía indignado. O sea, pobre abuelita. Y este pateándolas, ¿será que este niño está en este colegio? Y lo sorprendente fue que en un momento dado la maestra dijo, bueno, solo quiero decirles algo. El niño no es malo. Y todos nos quedamos así. Yo sobre todo, porque yo estaba diciendo al niño malo. Lo que él está haciendo, la acción que él está llevando a cabo, es la mala. Pero no es un niño malo. Entonces, pues yo quisiera que reaccionaran. ¿Están de acuerdo ustedes con eso o no? Bueno, por mi parte, tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque hablamos mucho de que vemos como las acciones, y creo que en ese sentido, más los niños, ¿verdad? Que los niños usualmente pues tienden a copiar las cosas a su alrededor, o incluso en otras ocasiones, no son conscientes de lo que hacen. Entonces, el mencionar que es la acción la mala, no el niño, tiene totalmente razón, porque puede ser que él no esté consciente de que lo que está haciendo es como algo malo, ¿verdad? Ok. Puede estar reaccionando, no sé. Refiriéndome a lo que decía María José, creo que nos han planteado, o uno como niño, le han dicho la idea de que, ven que está haciendo daño a la abuelita, entonces dicen automáticamente que es un niño malo, porque está haciendo una acción mala, y los niños lo repiten porque es lo que las personas dicen, que es un niño malo, porque si escuchamos que maltratan a alguien o cosas así, dicen a esa persona es mala, y cuando realmente es la acción la que está mala, y tenemos que entrar en esa conciencia de saber de que no es la persona la que es mala, sino es la acción, es la que está incorrecta. Esa es la que está incorrecta. Bueno, miren, eso es muy importante en lo que vamos a hablar. ¿Y por qué? Porque a veces catalogamos a las personas por una acción, y decimos ya, este está encasillado, ya no, él ya no se salvó, ya está perdido. ¿Ok? Y no, lo que pasa es que es una acción, y la acción puede ser producto de que se sienta mal, de que reacciona. De hecho, hemos hablado últimamente de niños con espectro autista, que ellos reaccionan cuando no tienen, porque no entienden a veces cómo lograr esa empatía con la otra persona y entender qué está pasando, por qué no hace lo que yo quiero. Entonces, por eso es importante que desliguemos las acciones de la persona, y por ende, ahorita que trabajemos en eso, concentrarnos en las acciones de los jóvenes, y ahí vamos a ir enfocando. Pero no sé si querías decir algo. No. Bueno, tal vez sí. Bueno, realmente sé que sí a las personas, y me incluyo a mí también. Por supuesto que a veces estamos muy acostumbrados a normalizar que cuando vemos a alguien que está haciendo algo malo, está golpeando, está haciendo rabietas, es travieso, decimos, ay, qué mal niño, ay, qué mala persona. Y creo que muchas veces nos ha pasado en los centros comerciales, cuando vemos a un niño que le está gritando a su mamá, decimos, qué malcriado. Pero aún así, tenemos que reconocer que es también el ambiente, en el que se ha desarrollado, qué valores le han inculcado, qué es lo que hizo para que él hiciera esas acciones. No irse solamente a acusar así, a señalar, sino hay que ver un trasfondo. Ok, me parece muy bien. No sé si ustedes quieren opinar al respecto. Pues, estar de acuerdo con mis compañeras, porque creo que la dejaría simplemente en siempre dar del beneficio, la duda, la situación, y poner en contexto, así, pues, realmente puede haber una infinidad de situaciones que hayan pasado, que hayan hecho que el niño reaccionara así, y no realizar prejuicios, sino que realmente escuchar ambas partes. Cristabel la dijo algo interesante. No encasillemos, no juzguemos, sino evaluemos la acción. Ok, ahora, tenemos que convencer a los jóvenes del valor, del respeto y su importancia, para que reflexionen, cuestionen cómo ellos se comportan, y vean si pueden cambiar y pueden mejorar sus relaciones. ¿Cómo se enseña el valor de respeto a los jóvenes y las jóvenes que son de su edad? ¿Cómo creen ustedes que podríamos enseñarles el valor del respeto? Bueno, esa es muy buena pregunta, porque inclusive para nosotras es un poco complicado saber cómo llegar a ciertos jóvenes o a ciertas compañeras para que logren entender el respeto, o saber de que es un valor que no ha pasado de moda, porque eso es lo que hoy en día vemos, de que hoy se olvidan los respetos, porque estamos en una era tecnológica en la cual, pues solamente mandamos emojis, stickers, o a veces compartimos comentarios de que pueden ser ofensivos, o que falten el respeto a alguien. Por lo tanto, es un poco complicado también nosotras el cómo llegar a esos jóvenes, pero algo que sí me gustaría recalcar, es que pues piensen de que así como quieres que te traten, así tienes que tratar tú. Ese es uno de los puntos que yo tocaría más para llegar a todos los jóvenes. Ok. No sé si ustedes tienen alguna otra idea de cómo enseñar el valor del respeto a los jóvenes. Bueno, yo creo que algo tan sencillo que uno puede empezar haciendo es como un buenos días, eso es un respeto a las demás personas. Yo voy por la calle y me encuentro una persona, le digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, o cuando entra un maestro a clases, ¿verdad? Le digo buenos días, profesor. También cuando obedezco a lo que mis padres dicen, incluso el mismo trato que yo tengo con mis amigas, eso es una forma de respeto y es algo que podemos nosotros como jóvenes empezar a involucrar en nuestra vida, porque es algo tan sencillo del día a día. Ok. Si volvemos a lo anterior, aquí estamos oyendo de Daniela que hay una serie de acciones respetuosas que en la suma podrían decir, Daniela, respeta a las personas, las considera y las quiere involucrar. Mi suegro era filósofo y como era filósofo, él enseñaba los temas de los valores y él decía que para enseñar un valor hay tres pasos. El primero, definir el valor, que quede claro el valor. El segundo, es ejemplificarlo, mostrarlo sobre todo con el ejemplo uno de vida, entonces uno haciéndolo. Y el tercero, que es muy importante y que a veces se le olvida a uno, es darle la oportunidad a las personas con las que yo estoy trabajando que vivan el valor y que lo manifiesten. Ok. Entonces, un ejemplo así rápido. Hay que ser honestos. Yo soy honesto. Entonces, a la hora del examen les digo, jovencitos, voy a salir de clase. Entonces, ah, entonces aquí. No, les estoy dando la oportunidad de que ellos puedan mostrar este valor. mi pregunta es, si hablamos de respeto, ¿ustedes creen que es necesario definir el respeto? Bueno, yo diría que sí, porque estamos tratando de encontrar lo que consideran las personas, ¿verdad? Hablamos de cómo es que se les trata, porque el definirlo sabemos que podemos saber o identificar en qué momento hay respeto o no. pero no sé, y ustedes, díganme, o sea, aquí yo estoy cuestionando, ¿creen que hay distintas definiciones de respeto? Bueno, yo no creo que haya distintas definiciones de respeto, pero sí distintas manifestaciones, por el respeto a uno mismo, a los demás, a la diversidad, al medio ambiente, a las pertenencias, pero creo que el respeto realmente solamente tiene una definición, y sí es necesario empezar por definirlo, para poder convertirlo en una doctrina, enseñarlo. Ah, ok, bueno, interesante, y insisto, si ustedes tienen algo que decir, solo me levantan la mano y yo les voy a decir. Bueno, estábamos conversando, y hablábamos de el profesor que llega y dice, yo soy el licenciado, ustedes son las estudiantes, a mí me respetan y se dirigen como licenciado, ok, y decíamos, bueno, desde la perspectiva de ustedes, y no sé, ustedes me dirán si es cierto o no, uno dirá, este señor está poniendo una barrera, está diciendo, yo soy licenciado, ustedes no son licenciados, yo estoy por arriba de ustedes, ustedes me deben respeto a mí, pero no está diciendo, que yo les debo como maestro respeto a ustedes, ¿qué piensan de eso? Yo pienso que está bien el que llegue un maestro, ¿verdad? Y nos diga, bueno, a mí me dicen el licenciado, y está bien porque es algo que nosotros nos han dicho, que a los adultos se les trata con respeto, pero como hablábamos anteriormente, yo puedo venir y decirle por su nombre, yo a ti te puedo decir, Dino, pero yo estoy consciente de que te tengo un respeto, porque eso es una persona mayor a mí, entonces yo estoy consciente que no estoy faltando el respeto, pero eso también es cierto de que hay que quitar las barreras, porque tal vez ante las demás personas, se pueden decir, ay, ella es irrestetuosa, porque no te está diciendo licenciado, entonces siento que también es mucho de quitar las barreras, para que la gente entienda que está bien tratar de ti, pero que nosotros estemos conscientes de que tú eres mayor, y yo te tengo el respeto que te mereces, y como también decía Alicia, verdad, el respeto quiere respeto, entonces si yo te respeto a ti, yo espero que tú también a mí me respetes. Cristabela, creo que ibas a decir algo. Sí, digamos, si el profesor realmente, o profesor o profesora se siente cómodo con que nos dirijamos hacia él o ella como licenciado o licenciada, pues está bien, porque realmente al final de cuentas el respeto es tener en consideración los sentimientos y opiniones de la gente, pero siempre y cuando el respeto sea mutuo, creo que no es como un tema que vaya a crear algún tipo de conflicto, siempre sea mutuo, y pues realmente, si no estoy mal, Mayala alguna vez dijo que el respeto no conoce edad, género, o estatus social, es un valor universal que debemos practicar y promover en todas nuestras relaciones. Ok, bueno, miren, regresando a mi cero, porque si no me meten problemas, él decía definamos el valor y hay que definirlo, porque por ejemplo aquí estamos viendo que generacionalmente hay ideas distintas de respeto. Ok, si yo fuera un profesor, pero que soy de tu edad, probablemente tú no me vas a ir licenciado. Entonces, ok, ¿por qué? Porque en la generación uno entiende esta dinámica, pero ahorita pues hablaste de una dimensión del respeto interesante, que es eso de la autoridad y el respeto a la autoridad, que también es válido. Entonces, pues el respeto no debe limitarse, sino tener una definición que cubra todo. Entonces, ¿cuál sería la definición de respeto que ustedes pudieran darme? Yo creo que ya mencionó ahí Taquistabela y ustedes ya han dicho, pero una definición que nos pudiera servir. Bueno, yo diría más o menos como una definición un poco general, que sería la escucha atenta y pues también la aceptación de las diferentes opiniones e ideas de que tenga todas las personas, ya que hay que aceptar de que todas las personas somos diferentes y eso es algo hermoso, porque si todos fuéramos iguales, qué chiste tendría más que todo, sería algo muy repetitivo. En cambio, todas las personas somos diferentes, nos ponemos enriquecer de conocimiento y de ideas unos a otros. Así como usted que nos da ahorita un diálogo, nosotras pues estamos enriqueciendo nuestra comunicación con usted y también con más personas y más jóvenes. Entonces yo creería que si el punto central así de definir respeto sería como la escucha atenta y la aceptación de las diferentes opiniones. Bueno, yo creo que una forma muy interesante a veces para definir este tipo de conceptos es esas palabras clave. ¿Ok? Entonces Alicia ahorita nos dijo dos interesantes. ¿Ok? Una es la escucha atenta. Es una forma de, me interesa lo que estás diciendo y lo escucho y quiero saber qué piensas. ¿Y la otra? La música de aceptar las opiniones. Aceptar las opiniones porque sabemos que hay diferencias entre nosotros. Entonces yo acepto que eres diferente y acepto tu opinión. ¿Ok? ¿Algo más que pudiéramos usar de palabras clave acá en esto? Pues tal vez reconocer el valor como persona a la que se está respetando y pues esforzarnos por entender sus opiniones, necesidades y sentimientos. Ok. Valorar a la persona. Y eso es clave. Cuando uno no valora a la otra persona, rompe ese canal de comunicación. Alguien se siente ofendido, yo no me siento igual. Alguien me está imponiendo, alguien está abusando. Entonces yo creo que ahí ya definimos bien el valor de respeto. Entonces vamos bien. Ahora, cuando estábamos hablando, Daniela mencionó que habían distintos tipos de respeto o distintas dimensiones del respeto. Entonces una que se habla mucho es el respeto por uno mismo. ¿Qué entienden ustedes por respeto por uno mismo? Bueno, por mi parte, el respeto a uno mismo se refiere más que todo, pues, el dar nuestro lugar, ¿verdad? El dar que, pues, somos personas que sentimos, que tenemos ideas que pueden ser distintas a las de otras personas. Pero eso está bien, ¿verdad? Porque se trata de tener una diversidad de opiniones. Entonces podemos decir que el respeto a uno mismo es como nuestra dignidad como personas. Perfecto. Dijimos de las palabras claves valorar. Si uno se valora a uno mismo, eso es autorrespetarse. Eso es no tener una imagen negativa, no pensar en que yo no puedo, no pensar en que yo soy el más feo, el más no sé qué. Sino yo sé qué valores, qué características son importantes y que yo vivo y que puedo ayudar a los demás con. Entonces eso nos va definiendo. Pero Cristal, le ibas a decir algo. Sí, yo creo que el respeto a uno mismo implica cuidar de nosotros, tanto física como emocionalmente, y apreciar nuestras habilidades, siempre defendiendo nuestra intimidad y sintiéndonos valiosos. Ok. Bueno, el tiempo es corto, entonces vamos a pasar rápidamente. Otra dimensión del respeto es el respeto a los demás. Y aquí quiero poner un ejemplo. Y yo tengo el caso de una niña que me dice, en mi grupo hay una niña que se refiere a las demás de forma despectiva. Discriminar, pero si yo le digo algo, tengo miedo de que me saquen del grupo, de que me rechacen. O sea, esa presión de grupo, no sé, ¿lo han vivido ustedes? ¿Qué piensan al respecto? Sí, yo siento que actualmente en la sociedad donde vivimos estamos tan pendientes de lo que piensan las otras personas o de lo que si yo hablo me van a excluir. Que lo que yo pienso está mal, aunque yo crea que está bien, pero a la otra persona no le va a gustar, entonces me va a excluir. Y yo siento que eso es una gran manera de que podamos decir de respetar a los demás, porque primero ella no estaba respetando a las que se dicen ser sus amigas, porque se supone que tu amiga es esa persona a la que sentís, a la que querés, respetas por la persona que es. Entonces si yo vengo y la discrimino, le digo cosas ofensivas, la lastimo, le estoy faltando el respeto. Pero ahí es donde tenemos que entender que por nuestro bienestar y eso no se llama amistad, eso, esa persona no le importa lo que tú sentís y solo piensa en ella. Entonces creo que el respeto mutuo es tanto yo pienso que le estoy haciendo mal a ella y ella está saliendo lastimada al igual que yo, ¿verdad? Ok, y miren, nosotros queremos cambiar a los jóvenes y aquí hay un ejemplo muy interesante. Entonces yo puedo decirle yo no estoy de acuerdo con tu acción. Tú te has puesto a pensar cómo se siente ella, esa es una forma de proyectar, o sea, ponte en los zapatos de, yo no estoy de acuerdo con eso. Y lo que estoy diciendo es, todos son una discriminadora. No, yo estoy diciendo, esa acción que tú estás haciendo, que era lo que decíamos al principio, es mala. Y solo lo manifiesto, ya está en ella, como reflexiona y como lo ve. Y como las demás también van diciendo, sí, te pasaste, etcétera. Entonces esa es una forma de trabajo. Ahora, hay una dimensión muy interesante del respeto ahora en los medios digitales, porque ahora con el anonimato uno se siente con que puede decir cualquier cosa. Entonces María José lleva sus lentes nuevos. Ah, esta María José le copió a Daniel al estilo de los lentes que se crea es una copiar y se suelta con todo esto. ¿Qué opinan? ¿Lo han vivido? ¿Cómo se vive eso en la juventud ahorita en los medios? Bueno, sí, yo creo que más de algunas sí hemos vivido esto, porque las redes sociales están al alcance de la mano. Y algo que es bastante con son los stories, las publicaciones y los foros. Básicamente que ahí cualquier persona publica algo y uno a veces se siente con la libertad de opinar. O otras personas se sienten con la libertad de opinar acerca de tu vida, la forma en la que estás viviendo, en la que vistes, en cómo actúas y pues realmente de que cada uno lo hemos vivido. Inclusive, aunque sea una foto familiar, por lo menos en mi caso, en algún momento me dice, ala, pero no estabas más chiquita ahora, no has crecido o algo así. Y pues uno sabe y dice, bueno, ya es uno, ¿verdad? Pero qué se tiene que andar metiendo a veces las personas o por qué a veces opinan cosas de que no saben, de que a veces pueden tomarse como faltas de respeto. Ok. ¿Ustedes han oído el término funar? Sí. Ay, ¿qué es funar? Bueno, de hecho, hoy en día la palabra funar no es como que le podría dar tal vez una definición, pero, por ejemplo, de verdad, es como en un caso de que alguna persona dijo algo que la mayoría de personas, por lo menos los usuarios que están oyendo esa opinión, no están de acuerdo de repente o tiende a ser un comentario demasiado duro, que empiezan como a hablar mal de la persona, tal vez tratar de, ¿cómo decirlo? Bloquear sus cuentas e incluso también hablar mal de la persona, hablando de su físico o de otras cosas que realmente desconocen cuál es la situación verdadera y solo se abstienen a opinar en algo que no saben qué está pasando realmente. Perfecto. Es una reacción que saca a alguien, lo encasilla y lo deja afuera. Y yo creo que ahí es donde ustedes pueden en un momento dado hacer algo, digamos comunicarse con esa persona y decir, no les hagas caso. Están exagerando y eso es una forma de trabajar. Bueno, hay otras dimensiones como, por ejemplo, el respeto al ambiente, el respeto a las opiniones de los demás, el respeto a la dignidad, el respeto a la autoridad. Pero yo creo que no nos va a dar tiempo. Esperemos que nos den otro conversatorio para seguir platicando. Entonces, para cerrar este proceso, ¿qué deberíamos tomar en cuenta para poder en verdad llegar a los compañeros, a las jovencitas, a los jovencitos y hacerlos reflexionar acerca de esto? ¿Qué serían las recomendaciones? Bueno, disculpa otra vez. Pues creo que algunas formas de fomentar el respeto más con los jóvenes creo que es una forma más cercana de hacerlo. Tal vez es contando experiencias, incluso si puede ser anónimo, sin dado caso, la persona no desea conocer su identidad, pero nos muestra una forma más humana de lo que están sufriendo algunas personas, sin dado caso, sufrieron como la falta de respeto, ya sea en lo más mínimo o incluso en algo más grave. Pero nos da un punto de vista diferente, ¿verdad? En comprender cómo lo están viviendo otras personas. Ok. Bueno, cerremos y vamos a pedirles una frase al final. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de trabajarla. Hay cosas que hay que tener en cuenta. Vamos a ver acciones y juzgar acciones. Vamos a dar nuestra opinión, aunque eso en un momento dado sea perjudicial, pero sí hay que decirlo y hay que decir cómo lo estamos percibiendo. Hay que valorar a la persona y ponerse en los zapatos de los demás. Decía Alicia, la escucha activa. ¿Cuántas veces uno está en una plática y me va a tocar decir algo? Yo ya estoy anotando todo lo que, y no estoy oyendo lo que está diciendo Daniela. ¿Por qué? Oigamos que dice Daniela, a lo mejor dice lo mismo que yo, dice otra cosa que me ayude a mí. Entonces, hagamos esa escucha activa. Pero sobre todo, veamos a la otra persona como una persona que tiene dignidad y yo esperaría de ella también un trato que fuera similar. Entonces, cerremos este conversatorio tal vez con las frases que me habían comentado que tenían por ahí. Entonces, comencemos de este lado. Ah, no, una Alicia que tiene el micrófono. Por supuesto. Bueno, una frase que a mí me encantó fue, la manera en que tratas a los demás dice mucho sobre quién eres como persona. Trata a todos con respeto y cortesía y verás cómo eso se refleja en tu propia vida. Michelle Obama. Ok, muchas gracias. ¿Maria José? Sí. Recuerda siempre el respeto es la base de todas las relaciones humanas. Trata a los demás como te gustaría ser tratado y verás cómo eso transforma tus interacciones. Oprah Winfrey. Ok, Oprah Winfrey. ¿Daniela? La frase que a mí me gustó bastante fue, el respeto hacia uno mismo y hacia los demás es el cimiento sobre el cual se construye una vida plena y significativa. Cultiva ese respeto y verás cómo transformas tú el mundo. Daila Lama. Daila Lama, muy bien. La frase que escogí yo fue, el respeto no es algo que se exige, es algo que se gana. Gana el respeto a los demás, siendo auténtico, honesto y compasivo en todo lo que haces de él en de géneres. Bueno, muchas gracias. Entonces, yo creo que ya tenemos algunas ideas que podemos poner en marcha. Yo veo que ustedes son líderes y que son personas que pueden producir el cambio, pues las exhorto a que puedan hacerlo. Muchas gracias y fue un gusto compartir con ustedes. Espero que haya una segunda parte. Gracias. 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 Gracias.